Y sí, tenemos que hablar de Yasmín del Milagro, porque hace poco tiempo, hace menos de un año, estábamos dando la noticia de una nena que había tenido politraumatismo, se había entrado en la ciudad de Santa Fe de urgencia en la unidad de terapia intensiva debido a la caída de un cuarto piso de un edificio. La protagonista de este drama fue Yasmín y, por supuesto, su mamá también se convierte en protagonista del drama por la cantidad de tratamientos, de medicación, de expectativas que había puesto en su recuperación, pero en una situación realmente grave. Sin embargo, salió adelante. Y Yasmín ahora puede regresar al colegio en estos días. Y estamos en contacto justamente con Yasmín y con su mamá, Macarena, que recuerdo perfectamente, Macarena, cuando escribiste a fin de año un mensaje muy lindo para toda la comunidad respecto a lo que te pasó con Yasmín y el amor que es tan importante, que mueve montañas, ¿no? Y que es tan importante tomarlo en cuenta no solamente en los momentos de tragedias. Hola, Macarena. Hola, Yasmín. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos en plena recuperación de Yasmín ahora. Gracias a Dios estamos en casa. Así que justamente hace dos días Yasmín fue en control a Santa Fe y por suerte ya estamos acá. ¿Ustedes están allí en Reconquista? En Reconquista, sí. Bueno, a ver, contanos un poquito cómo te enteraste vos de lo que pasó con Yasmín, quien te avisó y cómo fue cuando la viste. Tu reacción. Bueno, el 22 de noviembre del 2018 estábamos durmiendo con mi marido. Casi nadie tenía mi número de teléfono, solamente mi familia, porque justo hacía poquito que lo había cambiado. Así que me tenía una llamada perdida. Y me voy y me entero. Me llaman de vuelta y digo yo... Me voy y me entero y digo yo... ¿Quién debe ser? Porque nadie tenía mi número de teléfono. Claro. Así que en la tercera llamada perdida atiendo y me habían dicho que viaje urgente para Santa Fe porque Yasmín estaba grave, había caído de un cuarto piso y tenía que estar presente en el hospital con el papá. Así que mi reacción fue saltar de la cama con el papá y salir corriendo con lo que teníamos puesto. Me lo imagino. Bueno, ¿y cómo fuese a entrar al hospital y verla a Yasmín? ¿Pudiste hablar con ella? ¿Ya estaba consciente o no? No, no. Ella tuvo cinco días en terapia intensiva en comenducido. Cuando yo llego estaba con un shock. Creo que tardé dos meses en llorar, en caer de lo que a ella le había pasado. Fue terrible porque sacarte de tu casa a las tres de la mañana que te dieron que tu hija estaba grave porque yo la había despedido al día anterior, la había despedido para su gran viaje que iba a ser la primera vez que viajaba sola. Claro, me imagino. Y que me llamen y verla porque justamente estaban esperando la autorización nuestra para que ella entre a quirófano. Tenía fracturas puestas de tibia y perones y tenía que ir urgente a quirófano para que la puedan operar. O sea, que nosotros llegamos y firmamos la autorización y verla en esas condiciones fue lo peor que me pudo haber pasado. Ay, me imagino. Bueno, estamos con Yasmín, que por suerte lo puede contar, que está bien. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás, Reina? Hola, bien. Sí, sabemos que estás bien. Bueno, los medios dicen que sos la nena del milagro, ¿no? Porque fue rápida tu recuperación. A ver, contanos cómo es esta vuelta al cole después de todo lo que pasaste. Es re maravillosa. Me encanta volver a la escuela con todas mis amigas, todo. Volvías a una conexión de vuelta con mis amigas. Y sí, claro. Yasmín, ¿recordás qué pasó ese día que te caíste? ¿Podés recordar algo? Sí. Me acuerdo. A ver, ¿qué? Contame. Nada. Es que quería cerrar la ventana y estaba trabada y me paré puntita de pie y me perdí el equilibrio y me caí. Te caíste por cerrar la ventana. Entiendo. Estabas en un hotel con tus compañeros. ¿Era el primer viaje? Sí. Era el primer viaje que viajaba sola. Y después, cuando te levantaste en el hospital, después de todo esto, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Cómo te enteraste de tu caída? Nada. O sea, me caí en un lugar y me desperté en un hospital. Claro. Sí. ¿Cómo pasó eso? Tal cual. ¿Y cómo fue todo el trabajo para que vos vuelvas a caminar, Yasmín? Porque tenías muy malas piernas, un tobillo también muy lastimado. No sé cómo decirte eso. Bueno, me imagino... Mucho trabajo, muchos yesos, todo, muchos... Muchos yesos. Bueno, y contanos ahora, ¿cómo podés caminar? ¿Qué tipo de ayudas tenés, Yasmín? No, todavía no puedo caminar. Pero sí me puedo movilizar un poco más sola. Claro, te podés movilizar más sola, vemos ahí... Por ejemplo, ¿qué cosas podés hacer sola que antes no? Ponerme boca abajo, ponerme de costado... Bien. ...muchas cosas. Pero voy a pescar. ¿Vas a pescar también? ¡Qué bueno! ¿Con quién vas? Sí. Y con mi familia. ¿Y qué te gusta pescar? Y los monos. Los monos. ¿Qué son? Contanos. Sí. Los monos son los animales. Ah, claro, monitos. Pero ¿cómo pescar? Están enfrente de la isla. Ah, entiendo, entiendo perfecto. Claro, los ves ahí, los ves a los monos. Sí. Muy bien. Bueno, Yasmín, sabés que todos nosotros estamos muy contentos por tu recuperación y que te quedemos ver cada vez mejor, ¿eh? Bueno, danos un mensaje. A ver, contanos algo que vos desearías que pasara de ahora en más, ya que pudiste salir más fortalecida de esta situación tan difícil. Yo doy un mensaje que hago y me encanta, es rezar a los chicos para que no sufran más, porque vi muchos casos en el hospital que me llegó al alma y no me gustó eso. Claro, está muy bien, te vamos a acompañar en eso. Yasmín, te mandamos un abrazo enorme, perdonanos por molestarte, por hacerte tantas preguntas, te queríamos escuchar. Y lo mismo a tu mamá. Macarena, muchas gracias y sabemos que sos un pilar muy fuerte en toda esta historia, así que te queremos agradecer el doble. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros en este proceso de recuperación con Yasmín. Ojalá que este sea el primer y último caso que esté pasando con el tema de los chicos. La verdad que con los chicos no, es lo que yo digo, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Hay que protegerlos. Por más que no sean nuestros, hay que, tiene que haber una responsabilidad grande. Eso es, tiene que, no hay que perder cuidado a los chicos, eso es algo que no tiene que pasar. No se lo deseo a nadie, hay que cuidar a los chicos. Así que ojalá que ella se recupere y muestre toda la fortaleza y que sí se puede salir adelante. Tal cual. Macarena, Yasmín, abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, un beso grande. Chao, un beso grande. Chao, linda.